Bueno, estamos aquí con Eric Hult, ganador de este encuentro frente a Gustavo Ariel González. Fue 7-6, iban 4-2 del segundo set. Gustavo se vio afectado por una dolencia en la pierna y tuvo que abandonar. De esta forma, Eric pasa a octavo de final de Kitzbühel, séptima categoría. Contanos, Eric, ¿cómo fue el partido? Fue un partido duro, le pega bien, tiene buenos golpes. Bueno, en el segundo set se empezó a notar el malestar que tenía, pero bueno, seguí jugando hasta donde podía, pero era mantener la calma y tratar de meter las pelotas. Una lástima, bueno, que no pudo seguir, pero bueno, era una molestia que tenía. Y sí, contanos, ¿cuáles fueron tus mejores virtudes en este encuentro a nivel golpes, tácticas? Sí, arranqué mejor en el primero, al principio, en los tres primeros games, cuatro games, con unos golpes más firme. Después, bueno, te trabaja un poco la cabeza y te entra a costar un poquito más pegar, la parte de él también entra en ritmo. Pero la verdad que, bueno, me sentí cómodo con los dos golpes, tanto con el revés como con el drive. Completo. La verdad que sí, y me firmé un poquito más en el segundo set con el saque. Después, bueno, todo normal. Bueno, genial. Vemos que has mejorado mucho tu juego, estás repuntando, ganando muchos partidos, estás en octavo de final. ¿Cuáles son tus perspectivas en este torneo? No, a mí lo que me interesa es seguir mejorando la técnica. Los torneos los uso más que nada para mejorar, para quitarme el miedo y para seguir jugando al tenis. Después, y bueno, es circunstancial que llegue a octavos o a semifinales. Me gustaría ganar realmente una final. Pero bueno, hay que trabajar mucho todavía. Son muy buenos contrincantes. Pero claro, tranqui. Bueno, Eric, muy bien, vas por un buen camino. Te felicito por este triunfo. Muchos éxitos en el resto del torneo. Y bueno, gracias por estas palabras. Bueno, gracias a vos. De nada, adiós.